Muy bienvenidos a esta primera conferencia del ciclo que iniciamos, que está dedicado a la Galería Jónica, abierta ya desde hace dos meses y una recuperación importantísima para el museo. Es una galería que en su momento funcionó como galería de escultura en el siglo XIX, durante algunas décadas, pero desde hace más de un siglo era un espacio no abierto al público y que no contenía colección, que finalmente se ha podido, por así decir, colonizar para las colecciones del museo y está destinado como corresponde a la escultura. Una selección de esculturas de diversos momentos y con una ordenación temática convierte ese espacio en enormemente atractivo para los visitantes, da otro aire a la galería y es algo que celebramos enormemente desde dentro del museo y también por la aceptación del público. Bueno, vamos a dedicar tres conferencias hoy y los próximos dos miércoles a este tema con una introducción a lo que es la presentación de la galería actual y también con reflexiones sobre las colecciones y los coleccionistas que en origen formaron estas colecciones y en primer lugar con la intervención de Manuel Arias, que es codirector del ciclo con Leticia Azcue. Leticia Azcue es la conservadora, la jefe de conservación de artes decorativas y escultura en el Museo Nacional del Prado, una persona con larguísima trayectoria que además celebramos que haya sido nombrada académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando muy recientemente y Manuel Arias es el director, perdón, el jefe de departamento de escultura que trabaja constantemente con Leticia Azcue. Ambos son los autores, por así decir, de este plan museográfico que vamos a presentar y en fin, es muy de celebrar que contemos con sus intervenciones, con sus explicaciones, con sus justificaciones también de lo que han hecho. Así que muchas gracias Manuel y te escuchamos. Muchas gracias Javier por la presentación y la verdad es que es un placer y les agradezco mucho que estén aquí esta tarde tan fría y tan desapacible, pero son ustedes un público muy entregado al museo y eso es muy de agradecer. Bueno, pues realmente como decía Javier en esta presentación, hemos planteado este ciclo desde el área de escultura y artes decorativas, cuya responsable es Leticia Azcue, que intervendrá el próximo día, el próximo miércoles, con una segunda intervención. Yo les voy a hacer una introducción al espacio arquitectónico y algunas de las piezas que se disponen en esta galería, un poco a marcar los criterios que tuvimos a la hora de su selección. Leticia les hablará efectivamente de los coleccionistas que formaron ese acervo que terminó en la colección real y que dio como lugar no solamente las salas de la Galería Jónica, sino el resto de las salas de escultura y de las otras esculturas que hay en el museo. Y el último día habrá una intervención del subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Alberto Campano, que les hablará del mundo de la escultura desde la óptica de las reproducciones artísticas, desde esa óptica de la reproducción del bulto, planteado ya desde la antigüedad, desde la antigüedad clásica y llegando hasta el mundo moderno, pasando por esas célebres colecciones de vaciados que Velázquez nos trajo de Italia y que tanto significaron en el arte español del siglo XVII. Bueno, por lo tanto, esta intervención mía, que va en primer lugar, lleva, como les digo, el nombre de los dos que hemos estado al pie del cañón a la hora de diseñar ese nuevo espacio, de recuperar ese nuevo espacio, porque realmente lo único que hemos hecho nosotros es recuperar una preciosa página de la historia del Museo del Prado, que es volver a poner en funcionamiento y volver a poner en marcha una galería, que es esta que ven ustedes en la imagen y que posiblemente ya todos hayan visitado, que era un espacio que nació para la escultura ya en el siglo XIX, como les voy a contar a continuación, y que durante muchos años ha estado ocupando otras muchas funciones secundarias, como almacén, como taller de restauración, como conserjería, haciendo otras funciones que son estrictamente necesarias en la vida del museo, pero quizá perdiendo ese carácter de espacio expositivo que es tan importante, sobre todo para un ámbito que tiene esa luz natural tan maravillosa, que está metiendo los árboles del Paseo del Prado en el propio museo, y que yo creo que es un regalo para la colección permanente. Bueno, no les descubro ninguna novedad si comenzamos la historia por el principio, y comenzar la historia por el principio nos lleva al año en el que se funda el Real Museo de Pintura, en 1819, realmente, y permítame la redundancia, como un museo de pintura, es decir, como un espacio destinado a la pintura. Muy pronto eso se va a modificar. A partir del año 26, por ejemplo, el escultor de cámara, José Álvarez Cubero, ya está haciendo un informe de las esculturas que están en los sitios reales con destino a trasladarlas a este Real Museo. Y sabemos, a través de investigación de archivo y de investigación que se ha hecho en el propio archivo del museo, y Leticia Azco ha publicado trabajos muy interesantes respecto a este tema, sabemos que ya en 1830 se inauguraba una galería de escultura en el museo, una galería que comenzaba a ocupar toda la planta baja del edificio de Juan de Villanueva. Eso se materializaba de una manera más formal, más por escrito, cuando en 1838 se cambiaba el nombre de la institución y entonces ya se hablaba de Real Museo de Pintura y Escultura, con unas nuevas galerías que ocupaban toda la planta baja a partir del año 1839 y dándole un peso específico muy importante a la colección escultórica del museo. Ahí les pongo una de las portadas de uno de los catálogos del museo, donde ya aparece Real Museo de Pintura y Escultura de Su Majestad, y fechado en 1843 ese catálogo con esas litografías que hablaban de este edificio. Bueno, conservamos unas cuantas imágenes desvaídas, unas cuantas vistas como estas estereoscópicas, del papel que tenía y que desempeñaba la escultura en el museo, en esa planta baja del museo. Imágenes que para nosotros son muy reveladoras y que nos cuentan muchas cosas relativas al tema de la museografía, a cómo se concebía la exposición de la escultura en este museo, cómo se diseñaban las peanas, cómo se acumulaban las piezas. A nosotros todo ese tipo de información nos aporta muchos datos para conocer, como les decía, nuestra propia memoria, nuestra propia historia, cómo se fue tejiendo todo este proceso y cómo esas esculturas iban clasificándose también, cómo se iban estudiando y cómo se iban colocando en unos lugares o en otros hasta hacer una clasificación ordenada, que en definitiva es un poco a lo que nos dedicamos en los museos o al menos es una de las funciones que tenemos que cumplir en los museos. Ahí ven, por ejemplo, la rotonda de la reina Isabel y ahí en la parte de abajo ven todas esas, no sé si el cursor se ve, sí, yo creo que sí, ahí ven, bueno, pues la defensa de Zaragoza en la parte central, pero aquí ven el famoso grupo de San Ildefonso, una de las piezas icónicas también de la colección del museo que fue de la reina Cristina de Suecia o el Ganymedes que está a este lado, que también fue una pieza del cardenal Massimi que finalmente terminó en la colección real. Esas piezas que se acumulaban en la parte de abajo nos llama mucho la atención esta forma de exponer la escultura. Fíjense cómo este planteamiento que se hacía en este panel era un planteamiento triangular, es decir, colocaban una escultura de cuerpo entero en el centro y luego se hacía una escala de disminución como un triángulo que iba hasta los extremos. Son planteamientos museográficos que hoy no caben en nuestra historia de exponer las obras en los museos que se independizan, que se tratan de una forma mucho más especial. Bueno, y aquí ven esos pedestales hechos en escayola, en una escayola policromada, imitando piedras de colores, algunos de los cuales los hemos recuperado en la Galería Jónica. Son esos pedestales que se diseñaban en el siglo XIX a imitación de esas obras de piedras duras y muy contundentes y de mucha calidad que vemos en las galerías romanas, por ejemplo, en la Corsini, en la Colonna, en las grandes galerías expositivas romanas, y que aquí se hicieron reproduciendo esos modelos. Bueno, pues también hemos querido, en el nuevo montaje de la Jónica, recuperar de alguna manera esas instalaciones museográficas antiguas que tienen su sabor y que tienen su valor también, porque nacieron con una intención muy determinada. Aquí ven algunas imágenes más claras, esa sucesión, por ejemplo, de peanas de esos paralelepípedos con esculturas. En este caso ya hay una cierta intención de clasificar y de separar las esculturas antiguas de las esculturas modernas, pero vamos a ir viendo en algunas otras imágenes planteamientos un poco diferentes, un poco caóticos, a veces muy aleatorios. Se trataba solamente de mostrar los objetos de una manera abigarrada, como se hacía en todos los museos. Se hacía también con la pintura, por lo tanto, con más motivo para hacerlo con la escultura. Fíjense que también se hicieron variaciones con algunas de las piezas. Ahí ven el pedestal, el maravilloso pedestal de la apoteosis de Claudio, utilizada para sostener a la emperatriz Isabel de Leoni, a la emperatriz Isabel de Bronce, que ahora mismo tenemos expuesta en el claustro. Ahí están todos los Leoni juntos, pero de repente se cuela ese pedestal de la apoteosis de Claudio. O el famoso pedestal también de Torrillán y de la Isabel II Velada, otra de las piezas maravillosas que conservamos en la colección de este museo, que estaba utilizándose como base para este Felipe II de Alabastro, que está en una exposición en Lobaina y que regresará muy pronto al Museo del Prado. Naturalmente, las salas de escultura del museo eran salas también que tenían mucha aceptación entre los artistas. Siempre los artistas, los pintores, no solamente los escultores, los pintores han utilizado la escultura como un elemento auxiliar, como un elemento de copia, como un elemento de captar el volumen, de poder dibujar esos volúmenes. Aquí ven a un artista pintando una escultura dentro de las salas del museo. No sería raro que muchos artistas hasta se inspiraran directamente en algunas de las obras que forman parte de la colección. Aquí ven este filósofo con la cabeza de Pseudo Seneca, en el que después nos detendremos un poquito, y ven esa pieza de Mateo Inurria que representa al propio Seneca. Hay un parentesco, no hablamos de una fidelidad a la hora de la representación, pero estoy seguro de que Inurria, como otros muchos artistas españoles de su tiempo, visitaban el museo para aprender. Ese afán didáctico del contacto con la pieza real para inspirarse, para tomar fuentes de ayuda a la hora de hacer sus propias composiciones, está en la raíz de todas estas cosas. Bueno, en lo que se refiere a la colección de escultura del museo y en relación con esta selección de la Galería Jónica, las noticias que nos proporciona Emil Hübner son noticias absolutamente valiosas. Este estudioso y erudito alemán fue una figura clave para el conocimiento arqueológico y para el conocimiento profundo de lo que era la escultura en la colección del museo a partir de su obra que se publicaba en 1862. Ahí hacía un catálogo muy pormenorizado de la escultura antigua que se conservaba en el actual Museo del Prado y sus juicios, sus valoraciones, su estudio fue fundamental para conocer la escultura. Es como un poco el cimiento en el que se apoya los posteriores estudios de escultura que se han ido haciendo sobre la colección del museo. Y en el libro de Hübner, que venía de Berlín para trabajar en proyectos como el Corpus Inscriptionum Latinarum, un proyecto magno, europeo, que intentaba recoger todas las inscripciones latinas que había en Europa y que se promovió desde Alemania, desde la Academia de Ciencias de Alemania, en ese libro nos aporta un plano del museo, de la planta baja del museo, para que se vea cómo está toda ella ocupada por las esculturas en las galerías de la planta baja. Y nos muestra dos imágenes de esta manera de las galerías jónicas, las dos que flanquean la fachada principal del museo, estas dos que ven aquí, con un muro a este lado que está cerrado. Y quiero que se fijen en esto porque de esto hablaremos después un momento. Es decir, la crujía de fachada, las dos crujías que miran a la fachada, el muro interior es un muro liso, es un muro liso el que se nos plantea en el plano. Y solamente ese libro de Hübner tiene otra ilustración más, que es este dibujo del busto de Cicerón que ahora está en la propia Galería Jónica. Bueno, ¿por qué poner a un busto de Cicerón entre las muchas piezas que había en la colección de escultura antigua del museo y muchas de ellas infinitamente más famosas? Hablamos del grupo de San Ildefonso, de Orestes y Pílades, pero podíamos hablar del fauno del cabrito, del fauno de la reina Cristina, del puteal dionisiaco, de otras muchas piezas antiguas, famosas, importantísimas en la colección del museo. Bueno, fue solamente el motivo de ilustrar su libro con la figura del Cicerón del Museo del Prado, una especie de diatriba que estaba llevando a cabo con el director de la Academia de Ciencias de Berlín. Un personaje, que es este personaje que ven ustedes aquí, Theodor Momsen, una figura que había escrito una larga historia de Roma, que había profundizado mucho en la historia de Roma y que de alguna manera despreciaba a Cicerón. Elogiaba a César, decía que había sido César el gran artífice de la Romanidad y que Cicerón hablaba muy bien, pero actuaba débilmente. Bueno, pues producto de esas discusiones muy eruditas, que son muy propias del mundo germánico del siglo XIX, Hübner echó su cuarto a espadas y lo que hizo fue representar a Cicerón pues de alguna manera para chinchar al director de la Academia, que sin embargo se hacía retratar con un busto de Julio César, que es ese que ven ustedes ahí detrás. El Cicerón del Museo del Prado es una pieza recompuesta, un poco como muchas de las esculturas que tenemos en el museo. Son casi unas esculturas palimpsesto, son esculturas que van sumando aportaciones de momentos distintos. Lo que es clásico en este busto de Cicerón es la parte inferior, la parte del arranque, del busto, que tiene aquí donde está el número de registro, que ven el 130, tiene una inscripción que pone Marco Chícero y los años, 64, que fueron los años a la edad a la que falleció Cicerón. Esto convertía a la pieza en una pieza verdaderamente singular, porque nombraba la figura y además ofrecía un dato cronológico. Realmente la parte de arriba, que es una parte hecha en el siglo XVIII, lo que reproduce es este busto que ven ustedes aquí, que está en Apsley House, en Londres, y que es un busto que antes estuvo en la colección Matei de Roma y que es uno de los más célebres retratos del escritor, filósofo, abogado, estadista Cicerón. Bueno, pues, como les decía, la obra de Hübner es muy importante para hacer alguna de las primeras apreciaciones sobre la utilización de lo que llamamos las galerías jónicas. Saben que denominamos galerías jónicas a estas dos galerías que ven ustedes aquí, que flanquean esa fachada principal, que se resuelven en la parte exterior con columnas de orden jónico, de ahí el nombre de galería jónica, esa es la razón. Aquí ven los capiteles jónicos de estas columnas, que eran espacios abiertos. Eran dos paseadores en primera planta del edificio que se abrían al Paseo del Prado, dos espacios muy agradables, abiertos, pero que no estaban cerrados con carpintería. Bueno, pues, aquí sabemos que en un momento determinado, antes de que en 1862 Hübner publicara su libro, se habían sacado algunos objetos arqueológicos y se habían expuesto o se habían colocado en esas galerías, sin ningún planteamiento museográfico. En el archivo, en nuestro propio archivo del museo, se conserva un dato de 1860 en el que se hace una propuesta al director, a Federico de Madrazo, diciendo que se saquen algunos fragmentos escultóricos que están en los sótanos del museo, que son muy húmedos, para exponerlos en estas galerías por una cuestión de conservación, para que estuvieran en un espacio más aireado. No tenemos más noticias, pero sí sabemos que Hübner, cuando escribe su libro, dice, hombre, a sugerencia del autor, dice exactamente, ya se han trasladado a las salas algunas de las mejores piezas que estaban en las galerías exteriores a merced de las inclemencias meteorológicas. Y, entre otras, menciona nada menos que esta cabeza de Demetrio Poliorcet, es la cabeza del diadoco de bronce, que es una de las indudables joyas de la colección escultórica del museo, una de las pocas piezas de origen griego fundida en bronce y que es una pieza verdaderamente excepcional por el tratamiento anatómico y por lo que representa en el conjunto de la escultura griega conservada en nuestro país. Bueno, pues parece ser, según nos cuenta Hübner, que esta pieza estaba afuera, estaba a la intemperie y como esta debía de haber otras piezas más. Bueno, la cuestión es que en un momento determinado, poco tiempo después, poco tiempo después de estas apreciaciones que nos hace Hübner, desde el museo se decide hacer una intervención en estas dos galerías, en la Galería Jónica Norte, que es la que se ha rehabilitado ahora, y en la Galería Jónica Sur, y convertirlas en espacios expositivos para la escultura, pero manteniendo la apertura al aire libre. Piensen que como se trataba de escultura en materiales inorgánicos, como se trataba de escultura que podía proceder de espacios ajardinados o de espacios abiertos, desde el punto de vista de la conservación, no se entiende eso como algo aberrante, o como algo que estuviera fuera de tono, sino que estaban en un pórtico, lo mismo que están las esculturas en la loya de Ilanchi de Florencia, es decir, a la intemperie. Por lo tanto, cobijadas bajo un techo, pero a la intemperie. Por lo tanto, desde aquí, desde el museo, hay una intención de reformar esos dos espacios y convertirlos en espacios escultóricos. Y eso se encarga a un arquitecto que se llamaba Alejandro Sureda, un arquitecto que había nacido en Mallorca, como les pongo ahí, en 1815, moriría en Madrid en 1889, y en esos momentos, en los años 70 del siglo pasado, es el arquitecto del museo. Es el arquitecto que está haciendo reformas y que está haciendo modificaciones y que está trabajando en el edificio del museo. Bueno, Alejandro Sureda es un personaje muy interesante en la arquitectura de esos años del siglo XIX. Trabaja para muchos aristócratas madrileños, trabaja en el Palacio Cerralbo, trabaja en otros muchos lugares, pero es un personaje muy interesante desde otros puntos de vista también. Era hijo de estos dos señores, que les pongo en la imagen, de Bartolomé Sureda y de su esposa Teresa, una dama francesa, en estos estupendos retratos de Goya que están ahora en la National Gallery de Washington. Bartolomé Sureda era un tipo fascinante, un tipo afrancesado, un tipo que vive en ese momento de Goya, que tiene relación con Goya a la hora de trabajar cuestiones relacionadas con el grabado, que dirige alguna de las reales fábricas, un personaje muy activo en el mundo cultural de los años finales del XVIII y ya comienzos del XIX en Madrid. Bueno, pues es Alejandro Sureda que hace cosas como esta, que está trabajando en el Palacio Cerralbo, en el salón de baile del Palacio Cerralbo, o que está haciendo dibujos de arquitectura, que está haciendo mano con dibujos de arquitectura. Bueno, Alejandro Sureda es el encargado, como les digo, de hacer este proyecto. Y afortunadamente conservamos en el archivo del museo la memoria relativa a la reforma y restauración de las galerías exteriores del Museo de Pintura y Escultura, fachada principal del edificio dando al Prado, a lo que llamaban el Paseo de Trajineros, para colocación de esculturas y adornos arquitectónicos. Y les leo lo que dice el arquitecto en esta memoria, que es exactamente del año 1878. Hallándose el Museo Actual de Escultura completo y sin espacio para más estatuas, el señor director, celoso en todo lo que se relaciona con el fomento de las bellas artes, ha pensado utilizar las dos galerías exteriores para colocación de estatuas hoy día almacenadas. Las que el gobierno vaya comprando, así como trozos de escultura decorativa, de arquitectura y adornos artísticos, tan interesantes para el estudio y comparación de las bellas artes en sus diferentes épocas. La superficie aprovechable de dichas dos galerías es suficiente a cumplir con los deseos del señor director, y pueden presentar un efecto muy arquitectónico, volviendo a restablecer las pilastras que existen embebidas en un tabique construido en época anterior, sin saber lo que ello lo ha motivado. El espacio entre cada pilastra forma un intercolumnio que se decoraría con pedestal, estatua o grupo, fragmentos interesantes para el estudio, y en su parte superior se colocarían unas guirnaldas de un estilo clásico en relación con el edificio. El fondo de estos intercolumnios se pintarán de un color algo subido, estilo pompeyano, para el mejor efecto de los objetos colocados. El gasto total de las obras indicadas sería de 25.076 pesetas y ocho céntimos. Madrid, a 26 de diciembre de 1878, el arquitecto Alejandro Sureda. El arquitecto presenta en esa memoria este eskenita, este dibujito, donde ven un alzado y donde ven también una planta. Ven cómo ese muro, que era un muro corrido, se ahueca y se van buscando esos espacios que quedan en los intercolumnios entre las pilastras, en la parte interior de la crujía, para utilizarlas, para colocar los pedestales y para colocar las piezas con una guirnalda en la parte de arriba. Fíjense en la curiosidad de la muestra que se hacía a la dirección del museo. Se presentaban dos modelos diferentes de peana, ¿no? Una peana con un remate con volutas jónicas y otra peana lisa, con un despiece liso. Son como los dos modelos para, de alguna manera, elegir la peana que había que elegir. Esto era muy frecuente en este tipo de proyectos de presentación. Bueno, lo que se hizo varió un poco sobre este planteamiento inicial y al final esas guirnaldas no se colocaron en la parte de arriba sino que lo que se colocaron fueron unos grandes tarjetones que hemos querido conservar en el montaje actual perfectamente porque son esa historia de la propia institución donde se fueron colocando nombres de escultores célebres de toda la historia. Escultores de la antigüedad clásica, escultores italianos del Renacimiento, escultores franceses, alemanes, escultores españoles del Renacimiento y del Barroco, en esos cartelones con esas gotas de las que se anotaron además hasta los precios que costaban. Decía por 96 trozos de goterones para adornar los recuadros a tres pesetas cada uno, por dibujar y abrir todas las inscripciones de artistas célebres que figuran en las galerías exteriores 500 pesetas. Entonces, todos los yesos y todas las molduras que se colocaron ahí para poner esos... Ahí ven esos nombres poliñoto, policleto, es decir, nombres que no corresponden con las esculturas que se iban a poner debajo sino como un homenaje a esa historia de la escultura. Fíjense que... Bueno, esta es la selección de los artistas que están en la galería que tenemos ahora mismo abierta pero en la otra, en la correspondiente en la que no se ha... se ha convertido en una cafetería pero no está montada como un espacio expositivo. También hay otros nombres como estos que ven aquí como Torvalsen, como Becerra, como Berruguete o como Montañés y... Martínez Montañés y José Álvarez Cubero que era como el artista más... el escultor más reciente que encontraba la representación en estas galerías. Fíjense que este uso de la epigrafía como homenaje a los artistas es algo casi inherente a nuestro propio museo y tenemos inscripciones y nombres por todas partes. Fíjense en la fachada principal, una fachada que ahora no se usa habitualmente porque entramos siempre por la puerta de Jerónimos pero fíjense en la fachada principal. Ahí ven en la parte de arriba esos dos nombres de los grandes genios de la pintura, Velázquez y Murillo, pero si se van un poco más abajo ven nombres, todos los nombres de estos escultores, algunos nuevos, otros repetidos. Era una forma de homenajear a esos genios de la escultura o a esas glorias de la escultura española. Ahí están Gildes y Loe, está Luisa Roldán, está Martínez Montañés, Gregorio Hernández, Felipe Bigarni, etcétera. Es decir, esa idea epigráfica a través de la inscripción de la figura homenajear a los artistas. Se dan cuenta que toda la fachada también tiene un programa de alegorías de esculturas en la parte de abajo, esculturas como esta que les muestro aquí de Valeriano Salvatierra, que es una alegoría de la arquitectura, esculturas que ahora les recuerdo que cuando vengan la próxima vez al museo pueden ver también por detrás, porque hemos abierto en las galerías bajas, las que están debajo de las jónicas, hemos abierto las ventanas, las contraventanas que estaban detrás de las esculturas y tendrán una visión muy singular porque van a poder ver las esculturas por detrás y yo creo que también aportan una cosa novedosa a la propia colección del museo. Y en la parte de arriba ese programa que se hizo con nombres de arquitectos, escultores y pintores célebres. Se fueron escogiendo grupos de las tres artes consideradas entonces mayores poniendo a esas figuras en el frente. Fíjense que son modas que se estaban siguiendo en toda Europa, en el Ollato de los Uffizi también desde, pues eso, desde los años 30, 40, se representaban grandes glorias de la Toscana, tanto de la literatura como de la música como de las bellas artes a través de las esculturas. Pero en el caso de nuestras galerías jónicas, esa utilización de los nombres, creo que podríamos plantear una fuente de inspiración en la Escuela de Bellas Artes de París. Sureda es una figura muy contagiada por el mundo de la cultura francesa y este patio de las esculturas de la Escuela de Bellas Artes de París que se estaba haciendo en torno a 1870, fíjense que hay apenas unos años de diferencia, se decora también en toda la planta, en todo el remate del arquitrave de la planta baja del patio, se decora con nombres, con nombres de artistas, Stan Fischer, Rembrandt, Íñigo Jones, etcétera, es decir, se van poniendo nombres de artistas. Quizá esa idea de las cosas que se estaban haciendo en otros lugares de Europa terminaron por influir en hacer esta decoración. y lo que no hemos conseguido averiguar de momento, a lo mejor siguiendo, indagando más en fuentes de archivo, son por qué se eligieron esos nombres y luego cuáles fueron concretamente las piezas que estuvieron expuestas ahí. Por lo tanto, solo tenemos estos testimonios fotográficos que les muestro aquí, fotografías antiguas, donde ya ven cómo en la parte de arriba y en galerías abiertas, en las galerías abiertas con sus balconcillos, se adivinan las ménsulas que tienen las esculturas colocadas encima, las cartelas, y, bueno, no podemos llegar más allá. Algunas, a lo mejor, las podríamos identificar, pero realmente no podemos llegar más allá. Es llamativo cómo en 1899, cuando se inauguraba el monumento a Velázquez, por el centenario de Velázquez, que se inauguraba en la fachada principal del museo, tenemos la posibilidad de ver cómo se decoraron esas galerías jónicas. Como eran espacios abiertos, se colocaron reposteros y flores, pero, si se dan cuenta, en la parte de atrás se ven las esculturas. Era una forma de vestir el edificio con una decoración efímera para la inauguración de la escultura. Ahí vemos a la familia real debajo de ese pabellón que se colocaba en el momento de la inauguración y ahí un poco difuminado, porque es una ilustración de prensa, de la ilustración española-americana, ahí ven esas esculturas colocadas en sus respectivas peanas. Hay algunas otras fotografías de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, donde se adivinan esa colocación. Fíjense que es curioso porque en la memoria hablan de ese color subido pompeyano. Tenemos que pensar que a lo mejor estaban pintadas de ese rojo pompeyano, de un color rojizo, de un color granate. Sería muy atrevido porque realmente cogería muchísimo protagonismo desde abajo. Sabemos que se hicieron modificaciones sobre esa memoria, entonces quizá eso se alteró y se cambió. Lo que sí tenemos ya un poco o al menos un poco más de certeza es que a partir de 1919 las galerías se cierran con carpinterías. Se cierran con carpinterías, como ven en esta imagen, pero ese cierre no llevó a que se convirtieran en espacios visitables. Estas galerías se convirtieron como les decía en lugares auxiliares del museo pero no en espacios para la visita pública y eso es lo que hemos querido recuperar a partir de este proyecto que se ha abierto en el año 2022 un poquito antes del verano. De alguna forma recuperar también ese espacio de lo que se decía en aquella memoria de 1878 de recuperar el propio espacio arquitectónico. Yo creo que uno de los grandes valores de la Galería Jónica es esa recuperación de un espacio arquitectónico privilegiado dentro de la propia estructura del museo. El poder ver esas pilastras de granito tan poderosas que nos están hablando de esa arquitectura que tiene tanta fuerza. Hemos intentado que la colocación de las piezas no disturbe esa estructura arquitectónica que no moleste que sean piezas casi de quita y pon que no altere esa potencia arquitectónica que tiene el espacio. Recuperar el ámbito de luz y recuperar el uso para la escultura. Piensen que exponiendo materiales inorgánicos como los que exponemos no tenemos que estar preocupados por otras cuestiones de conservación como podía ser la luz. Naturalmente en estas galerías no se puede exponer pintura por lo tanto ya hubo un buen criterio en el siglo XIX cuando se hablaba de exponer escultura y eso lo hemos querido seguir manteniendo en la actualidad. Se ha hecho una obra de remodelación enorme por parte del servicio de obras y mantenimiento del museo. Se ha condicionado el espacio se ha arreglado todo lo que tenía que ver con la climatización se han cambiado las carpinterías ahora son unas carpinterías que siguen el esquema anterior pero que son muy discretas y por lo tanto se ha convertido en un espacio de uso que es en lo que hemos querido convertirlo. Aquí les enseño una de las plantas y alzados de estos documentos que manejamos nosotros cuando nos ponemos a trabajar en nuestro oficio en estos temas de acondicionar las salas del museo. El proyecto es un proyecto que hizo un arquitecto que se llama Jesús Moreno que ha trabajado más veces para este museo y para otros proyectos museográficos y nosotros fuimos pensando en la manera de hilar la colocación de las piezas en un espacio que como ya lo conocen la mayor parte de ustedes estoy seguro de que todos un espacio que tiene tres puertas que tiene tres puertas lo que plantea un acceso indistinto por cada una de ellas por lo tanto no se puede hacer un discurso secuencial no puedes marcar al visitante que entre por una puerta y que salga por otra para que haga la lectura que tú quieres hacer entonces nuestra idea fue reconstruir un espacio de galería de galería palaciega de las galerías que se empezaron a utilizar en el siglo XVI y que continuaron hasta el siglo XIX galerías donde se acumulaban las piezas con un sentido fundamentalmente de contemplación estética donde no había una intención de hacer una secuencia cronológica donde no había una intención de hacer una secuencia por materiales o por autorías o por escuelas obras que nos hablan de momentos diferentes que nos hablan de materiales distintos que nos hablan de colores distintos tampoco queríamos que las piezas que se expusieran aquí fueran todas absolutamente blancas tenemos en la colección obras muy diversas y había que había que jugar con esas obras también para darlas a conocer a los visitantes y para que las disfrutaran y fuimos haciendo como les digo una selección a partir de las obras procedentes de todos esos coleccionistas particulares que fueron bueno fueron confluyendo en la colección real la colección de escultura comenzó la colección de escultura del museo es al final la suma de otras muchas colecciones particulares que tiene un golpe de efecto fundamental en tiempos del rey Felipe V y de Isabel de Farnesio posiblemente por la influencia más de la reina Isabel de Farnesio que pertenecía a una familia de coleccionistas de escultura pues quizá de lo más abezado de Europa de todos los tiempos la colección Farnesio que hoy se puede ver en el museo de arqueología de Nápoles es yo creo que una de las colecciones más fantásticas que nos podemos encontrar nunca bueno pues el impulso de esa reina de Isabel de Farnesio por comprar las cosas de Cristina de Suecia por comprar lo que venía de un sitio y de otro para convertir o para tener una buena colección de escultura en España ese es el embrión y ese es el origen de las cosas del museo este mundo de los coleccionistas y de las obras es de lo que les decía antes que hablará Leticia Azco en su intervención del miércoles y yo solamente les hago como un paseo rápido por algunas de las piezas que seleccionamos para esta exhibición jugando también con ese mundo que tenía tanta presencia en las galerías que era el mundo del retrato el mundo de la imagen hemos sacado por ejemplo una colección de medallones del siglo XVI inspirados naturalmente en el mundo de la medallística y de la numismática que tuvo tanto predicamento en su momento era una manera de apresar los rostros de las figuras ilustres de apresar los rostros de los literatos de los políticos de los generales de las figuras que tenían una relevancia social era la necesidad de ponerle rostro como ven estos medallones de mármol de gran tamaño son en definitiva medallas medallas de bronce trasladadas a ese otro material y que posiblemente formaran parte de la decoración de algún patio de alguno de los sitios reales de alguna de las estarían colocadas en las enjutas de una arquería no las podemos identificar porque no tienen una inscripción identificadora son emperadores romanos o son figuras ilustres del mundo clásico pero nos dan muy buena idea de esa intención de apresar la imagen lo mismo que los sermas este modelo escultórico que se consagró también en tiempos en los tiempos romanos pero que venía de la antigüedad griega los ermas eran esas figuras que se colocaban en los cruces de los caminos o en los jardines ahí ven uno perfectamente reconstruido en esta escultura de Dionisos que tenemos aquí en nuestra colección que suponían una abstracción de la anatomía una abstracción de la anatomía con dos salientes en la parte de los hombros que servían para colocar guirnaldas o para colocar ofrendas a las figuras pero que representaban en principio al dios Hermes pero que después comenzaron a representar a otro tipo de figuras importantes figuras de las que se quería tener memoria que como les digo se ponían en los jardines o se ponían en las bibliotecas o se ponían en si eran escritores o se ponían en espacios para al lado de sus obras escritas tener también su imagen era como una forma de apresar y de tener presente esas imágenes les traía estos dos cuadros muy evocadores de Godward que es un pintor un pintor inglés que ya ven que muere en 1922 y que hace estas escenas muy propias de ese mundo que evocaba la antigüedad clásica con esas damas sentadas sentadas en los jardines con esas vistas a los golfos o a los espacios marítimos pero donde aparecen los ermas esos ermas completos con esos salientes que les decía con retratos de quien se consideraba Homero Platón filósofos o quien fuera hemos expuesto también algunos retratos de la buena colección de retratos femeninos romanos que hay en el museo esta es una una dama que se puede fechar en torno a los años 1440 o 150 después de Cristo saben que estas damas se van fechando cronológicamente de acuerdo con el peinado porque las aristócratas romanas se peinaban como se peinaba la emperatriz entonces había una posibilidad era una forma de mostrar la adhesión al poder y de esa manera se puede ir haciendo o se han ido haciendo esas cronologías de bustos romanos en esas relaciones les traigo un cuadro curioso que es un cuadro muy hermoso también que está en el Constitutoriches de Viena con la familia del pintor Juan Bautista Martínez del Mazo el yerno de Velázquez pero no se lo traigo por el artista se lo traigo por lo que se ve aquí en segundo término que es una mesa una mesa de trabajo del artista donde hay estampas donde hay un búcaro con flores y donde hay un busto que en algún momento se ha relacionado con uno de estos bustos que están en la colección real sino el que hemos expuesto aquí que les pongo de perfil el otro que está ahora mismo expuesto en una de las salas del museo en la sala 73 para que vean cómo los artistas utilizaban como fuentes de inspiración estas obras clásicas bueno pues porque tenían esa sanción y esas autóritas de la antigüedad y las utilizaban como instrumentos de trabajo en el Museo Arqueológico de Florencia se conserva esta Faustina Mayor de bronce con un peinado torreado como se llaman estos peinados muy similar a la que tenemos aquí nosotros que perteneció nada menos que a la colección de Giverti de uno de los grandes escultores italianos de todos los tiempos porque eran esas piezas que ellos atesoraban también eso que en España llamaban antigüedas esas piezas que atesoraban en sus talleres para tener fuentes de inspiración y de estudio bustos como esta dama con peinado Flavio tan interesante por muchas razones por ese nervio exento que tiene en la parte posterior y que se puede comparar con otras obras fíjense esta que está en el Museo Getty el peinado es similar pero es un poco diferente pero fíjense como la estructura del busto y hasta ese apoyo sobre esa moldura circular es una cosa muy similar estaríamos hablando de cosas muy parecidas o este niño con esta toga con tabulata tan singular mezclando esos materiales mezclando el mármol con el travertino con el pórfido en la parte de abajo fíjense en la cabeza del niño que en definitiva es una recreación del XVII no estamos hablando de una escultura clásica sino que estamos hablando de una recreación a la clásica del XVII pero fíjense modelos antiguos como esta cabeza de joven princesa que se conserva en el Museo del Palatino con un peinado muy similar al que se reproducía en el siglo XVII en nuestra escultura fíjense como es diferente la toga la toga no es la toga habitual que cae con esos plegados aquí como en esta figura que les pongo de un príncipe Julio Claudio sino que tiene aquí una tira es lo que se llama esa toga contabulata que se ve en otras muchas esculturas como estas que ven aquí y que es una toga que se utilizaba ya en un periodo tardío del Imperio Romano ya estamos hablando del siglo II y bueno ahí ven unos cuantos retratos aquí en el museo tenemos algún otro busto con ese tipo de toga y les muestro ese dibujo que es muy curioso de una escultura descabezada que se conservaba en la colección Barberini de Roma que dibujó para su museo del papel Casiano Dal Pozzo y que recuerda mucho a la nuestra no es la nuestra pero posiblemente inspirada en una escultura de ese tipo se hizo la que tenemos hoy nosotros en el museo bueno el filósofo con cabeza de pseudo-sénica que veíamos antes un filósofo que tienen ustedes que pensar que apareció como hallazgo arqueológico tal y como ese que les pongo al lado del metropolitán es decir sin cabeza y sin pies y que perteneció a la colección de la reina Cristina de Suecia y que la reina Cristina que se rodeaba de los mejores escultores que estaban trabajando en la Roma del siglo XVII entre otros Bernini encargó a alguno de sus escultores de confianza que le compusiera los pies para recomponer la escultura y que también le colocara esa cabecita para darle sentido a la escultura pero la cabeza de quien entonces se tenía por el retrato de Séneca que parece que hoy todo el mundo descarta como retrato de Séneca parece que han aparecido otras piezas que se pueden identificar más con un retrato más veraz de Séneca pero es curioso de qué manera la reina Cristina convirtió a este filósofo en el paradigma de los estoicos en el filósofo Séneca que además en el inventario del principio de Escalqui se dice que esta figura era muy del gusto de la reina Cristina era como una figura de su particular gusto hemos sacado otras piezas como estas que ven aquí intentando ese tema del color que les decía antes de obras como la gruta Eposílipo que es ese panel de piedras duras que ven ahí una obra hecha a partir de esta pintura de Bambitelli que curiosamente conservamos aquí en el museo los pintores hacían estas composiciones para que en el laboratorio de piedras duras se hicieran los paneles con esas incrustaciones de piedras es eso que se dice de pintar con piedra que es lo mismo que sucedería con obras como ese óvalo con ese retrato esas zonas un poco fronterizas donde la escultura se mezcla con la pintura de una forma muy elocuente hemos sacado también algunos de los vasos de Pórfido algunos estaban en lugares secundarios del museo y de esta manera pensamos que se les da más importancia al Pórfido como ese material imperial por excelencia que muchos de ellos estuvieron colocados en los bufetes que diseñó Velázquez para el salón de los espejos con esos leones que hoy sostienen esas grandes mesas de piedras duras en la galería central pero que saben que estaban colocados dos a dos en esos bufetes de la galería de los espejos y en la parte de arriba había un vaso de Pórfido como se ve se intuye de alguna manera en este retrato de Carreño que tenemos en el museo bueno aquí les he querido destacar un poco más no sé si lo ven con claridad pero se vería un vaso de Pórfido muy similar al que ahora está expuesto en la galería jónica figuras como el toro compañero de una vaca que tenemos en el almacén que no hemos sacado que también perteneció a la reina a la reina Cristina de Suecia y que fíjense lo que decían de él en el inventario del principio de Skalki decían una vaca y un toro antiguos menos grandes del natural de perfectísimo escultor labrado sobre pedestal de mármol tan verosímiles que algunos perros a primera vista les ladran es decir los veían tan absolutamente reales que les ladraban y para terminar y no aburrirles más una de las últimas piezas que también hemos seleccionado para la exposición es esta estupenda cabeza de Medusa una pieza que no sabemos muy bien cuál es su origen cómo se incorporó a la colección real y en qué momento Medusa saben que es una de las hermanas de las gorgonas que tenían la capacidad de convertir en escultura a quien la miraba es decir esa capacidad de dejar petrificado a quien caía bajo bajo su mirada con ese cabello lleno de serpientes esta Medusa que tenemos aquí reproduce con mucha fidelidad una pieza famosa dentro de la historia de la escultura que es esta que ven ustedes aquí la Medusa que estaba en la colección Rondanini de Roma donde estaba también la célebre Piedad Rondanini de Miguel Ángel que ahora está en la en la gliptoteca de Múnich es una pieza una obra griega como ven del siglo V antes de Cristo una obra que subyugaba a todos los viajeros que iban a Roma especialmente en el siglo XVIII todos se quedaban y todos querían ir a ver la Medusa Rondanini y de ella se hicieron diferentes copias una es la nuestra pero aquí ven otras en la colección Torlonia de Roma o en la colección que está en la Galería Palatina en el Palacio Pitti de Florencia era un elemento icónico y bueno como se trata de una pieza que convertía en escultura a quien la contemplaba pues por ese motivo la he dejado aquí para el final para contárselo a ustedes y sobre todo al hilo de una cita de la visita que hizo Goethe estando en Roma al Palacio Rondanini para ver la Medusa la visita que hizo y el gusto que tenía por esta Medusa hasta el punto de que él tenía dos vaciados en su casa en Alemania dos vaciados de yeso de su casa en Alemania pero dice unas cosas muy hermosas sobre la Medusa dice frente a nuestra casa en el Palacio Rondanini se ve una máscara de la Medusa que en forma de un bello rostro majestuoso más grande del natural muestra con indecible eficacia la pavorosa rigidez de la muerte la boca es de una potencia indecible inimitable disfruto su contemplación intensamente basta el pensamiento de que en el mundo haya cualquier cosa similar que alguien haya podido crear para que nuestra propia humanidad se refuerce os hablaría de ella con mucho gusto si todo lo que se puede decir de tal obra no fuese más que un vano soplo de viento el arte existe para ser vista no para que se hable de ella o al menos para que se hable de ella en su presencia como me avergüenzo de todas aquellas inútiles charlas sobre arte a las cuales uní mi voz en el pasado si me fuera posible procurarme un buen calco en yeso de esta medusa lo llevaré conmigo bueno como nosotros aquí hablamos de arte pero tenemos las piezas ahí para poderlas contemplar pues yo creo que estaría muy contento de que la reproducción de la medusa estuviera ahora en la Valeria Jónica muchas gracias